Ya de la juventud, tengo miedo a lo mismo que tú Y amanecerme en un gol de la humanidad Nadie en el mundo, no, nadie está atrás Fero y técnico, cuero y talcón Maquillaje hasta en el corazón Y a la noche se devuelve a florecer, púrica la ciudad Nadie en el mundo, no, nadie es más pura que tú Tengo sobrevivir, invierno me Y desgarrándome, pago en vivir la canción Sobreviviré, buscaré un lugar Entre los escondos de mi soledad Paraíso extraño de nuestra cruz Que el mundo que pueda quiero libertad No me hagas atrás de los líderes ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esobrevivir! ¡Esobrevivir, mintiéndome! Vengo aquí como el Señor Y a tu united del amor Ven y alévate como el mundo Aún no serás más amor Y desgarrándome algo en mi vida, cabrón Solo seguiré Buscar el hogar Entre los escorros de la soledad Paraíso extraño Donde no hay razón Yo te voy a la quiero River Park Que se me haga daño Pero si me haga daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!